¿Cuál es para vos, en las empresas grandes, el principal o la principal pérdida o problema que hay en relación a la productividad? Bueno, pues en realidad el mayor problema es que no están claros los criterios a la hora de realizar las tareas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es real y para mí fue muy impactante. Y es que para decir que una tarea era urgente había tres clasificaciones. Es decir, había la clasificación, por ejemplo, fuego, le llamaban fuego, es decir, es algo que está quemando, es algo súper urgente. Había otra clasificación que era alta prioridad y había otra clasificación que era ASAP, que sería tan rápido, tan pronto como puedas, ASUNAS POSIO. Y claro, esas tres ideas en realidad es lo mismo, fuego, alta prioridad y ASAP. Claro, ¿cuál es la diferencia? Esa es la pregunta. Claro, no hay diferencia, ¿no? Entonces, realmente debemos de cambiar los criterios y creo que lo importante es sobre todo centrarse en la energía, ¿no? Es decir, ¿tú ahora qué energía tienes? ¿Tengo alta energía o en qué momento del día tengo alta energía? Entonces, hay que distribuir el trabajo en base a eso. Si tú eres una persona, claro, aquí depende del cronotipo, ¿no? El cronotipo es a lo largo del día cuándo tienes más energía. Hay personas que tienen el cronotipo matutino, tienen más energía a primera hora de la mañana. Hay personas que tienen el cronotipo vespertino, que tienen más energía por la tarde, incluso algunos ya son ya más nocturnos. Y luego hay un cronotipo intermedio entre los dos. Entonces, la idea es que tú te pongas las tareas que tengas que hacer en base a eso. Porque si tienes que hacer una tarea costosa, de esas difíciles, complejas, y te la pones en un momento en el cual tienes baja energía, vas a consumir muchísimo tiempo en esto y además no va a salir de buena calidad. Entonces, es más importante la energía que no tanto la importancia, ¿no? Con el caso de la urgencia, pues bueno, también es muy relativo, ¿no? Porque hay dos tipos de urgencias. La urgencia que yo tengo individual y la urgencia que tiene mi jefe o mi compañero, ¿no? Y esto a veces tampoco está claro del todo. Claro, perfecto. Sí, y el tema de las energías es importante cuando… Y muchas personas lo manejan intuitivamente, es decir, a fuerza de pasar tiempo teniendo un estado de autoconciencia, vos te empezás a dar cuenta como, ah, mira, estas horas generalmente funciono, estas horas de la tarde todo parece pánico. En mi caso, puntual, y que es el mismo caso que le pasa a Mati, es el caso que le pasa a Lu dentro del equipo, todos somos personas muy productivas temprano a la mañana. Entonces, por ejemplo, nunca… Y esto es como para que las personas que nos están escuchando ya se lleven tips y empiecen a pensar sobre cuándo funciona mejor. Nunca me voy a poner, por ejemplo, a escribir o a hacer una tarea creativa a las 6 de la tarde. Porque voy a estar 5 horas mirando el papel y nada va a suceder. En cambio, si estoy a las 8 de la mañana, todo parece fácil de resolver a las 7 de la mañana. Todo es simple, todo sale rápido. Incluso estudiar o aprender. Así que es muy clave. Bueno, y aprende…